ahorita a esta hora vamos en camino para ir a traer el storage que compramos ayer y ayer no nos dio tiempo, tuvimos muchas cosas que hacer y pues como compramos otros pues en realidad no estuvo tan bien el otro que compramos pero el que si tengo mucha curiosidad es el primero que compre que pague 35, o posiblemente ese va a estar muy muy bueno teníamos intenciones que ayer fuéramos por él, pero nos atrasamos de muchas cosas ahora vamos en camino para ver que es lo que hay, espero que esa unidad si vaya a estar de lúbito les vamos a estar mostrando ahí un poco de lo que compramos, esperamos les guste este venimos para sacar el storage que compramos, el de cajas, ese creo que posiblemente no va a estar bien este es el numero que 68, ya 68, a ver si esta es mi llave, vamos a ver ok, por el cual lo compre, muchos decían, oh unos cuantos dijeron, no estas son cosas chinas porque supuestamente dice ahí que son letras chinas, pero yo lo poco que se, estas para mi no son letras chinas son letras japonesas, todas esas cosas no son chinas, son japonesas, eso es lo poco que yo se, igual no me crean pues vamos a ver, pues vamos a ver que hay, si pueden ver, todo todo aqui hasta atras esta lleno de cajas y asi facilmente, conté unas 40 o 60 cajas y dije pues a ver, a ver que pasa pues esperamos que salga algo bueno, vamos a abrir una caja, vamos a ver que es lo que hay esta lleno? si esta lleno? si mira, adquiriste oh shit mira Giorgio son puris mira 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 buris pura ropa nueva mira se ve algo de esta marca? si esa marca es bien cara playeras, ropa, pura ropa, todo está en tan bravo, viene con etiquetas verdad, todo viene con etiquetas bien cuidadito también es de la misma marca todo eso esto es billionaire y no se que pues esa marca es cara pero tiene diferentes precios para todo baby mayo siempre está todo nuevo verdad que hay como unas que 50 piezas todo nuevo esta creo que esta ropa creo que es caro yo no mucho sé pero esto es lo que conseguimos tenias alguna idea de eso? si si eso es caro eso porque es limitado todo eso? si no tío yo creo que esta es una colección de alguien una colección de alguien verdad? si porque todo es del baby baby, baby mayo, baby, baby ese esta chingón, vamos ponche el baby mayo, baby mayo, baby mayo chingo aquí miren, mira todo lo que hay de acá pantalones también verdad? chingo y pantalones que esniña? miren, ch MERE por ejemplo a mi madre, y que os fij Vert xD mejor carguemos esto, y basis me ponemos a la bodega y ahí por ejemplo que mejor lo cargamos, y vamos yo pienso que primero con el cabello delige vamos a ver otra vamos a ver lo que tiene Electronic mortal por ejemplo, vamos a ver otra D eso talco si esa es la colección de alguien si para que para que esté así de organizada todo eso si mira la cantidad que hay aquí No, yo creo que ya le pegamos a la lotería porque eso sí es bien caro. ¿Crees? Sí, porque mi amigo colecciona de eso y casi cada playera vale $150 en la tienda. Vamos a ver otra lotería, vamos a ver otra. Ahí se te ocurre, ¿verdad? ¡Oh, man! ¡No, sí! ¡Bien! Un chingo de huris, man. Todo nuevo, ¿no? Mira. Ropa. Más que. Todo nuevo. No, todo eso está chingón. ¿Alguna idea? Pues cada playera vale $150 nueva. Y los sueltos los tienes para arriba, dependiendo de qué tamaño sea y de qué año. Es como que es limitado como aún hay muchas. Sí, no. Esos cada invierno y cada verano sacan nuevas colecciones, pero ya no los vuelven a hacer otra vez. Y ahí, ¿qué hay en ese acá? Camisas, chingos, todo nuevo. Ey, ¿y en ese? Todo ropa nueva. Todo de ese mismo. ¿Qué hay en esa caja? ¿Esta? Sí. Esa es una camisa, quizás. Esa es del Baby Nate. Vamos a ver. Mira cómo viene empaquetado esto. Mira. Trae su recibo. Dice que pagaron en el 2008. Pagaron $19,950, pero saber qué. ¡Oh, yenes! Son como $75, ¿no? Más o menos así. No sé. Vean, chingos todo. Bueno, yo lo que estoy pensando, mi hijo, es de que mejor carguemos todo. Carguemos todas las cajas. Y cómo se llama este. Y ahí en nuestra bodega. Tenemos una bodega grande. Y allá podemos hacer inventario para ver exactamente. Pero sí tengo curiosidad de ver más. No, tío. No, tío. Mira este. Es de esta chingua. Mira. Si tienen los días de Baby Mayo, ¿verdad? Mira. Sí. Sí, mira. Mucha gente gasta un montón de dinero cada año por esto. Este es el Baby Mayo, ¿verdad? Sí, ese sí. Un chingo de accesorios. Vamos, Dios. Creo que con esto se llena la trailer. El resto lo echamos en la troca. Vamos a terminar de cargar la trailer. Sí, sí, ¿no? ¿verdad? Sí. Y todavía falta más que tenemos que echarlo. Se va a ir en la troca. Sí. Pero esto está bueno. Así como vos decís que es una colección de alguien. No sé mucho yo de esa marca, pero sí de su competencia. Y eso sí. Mucha gente gasta mucho dinero. Porque todo es limitado. Todo. Solo lo sacan una vez al año y ya no lo vuelven a hacer. Es raro que lo vuelvan a hacer. Entonces, posiblemente, aquí a debes mucho dinero. Una vez con esto hasta podemos abrir una tienda. Y en pura ropa nueva podemos abrir una tienda. Uno de mis sueños siempre ha sido de hace 3, 4 años para ser exacto. Siempre he querido abrir una tienda. Siempre me salen muchas cosas buenas. Y nunca lo he hecho porque no había tenido el apoyo. Pero ahora que ya me siento mejor. Tengo la ayuda tuya. Ahora yo creo que vamos a poner la tienda. Ya estuvo. Sí, porque yo creo que todo esto sí se vende bien. Porque hay tiendas aquí en Las Vegas que venden nada más de esto también. Sí, alguien me estaba diciendo que hay tiendas que venden puras cosas exclusivas. Pero... Pero... Ah, ok. Ok, Josh. Es un chingo de cajas que hay aquí. Y aparte lo que nos hace falta allá. Yo creo que ese también. Pues sí, por 35 dólares. Todo, todo tiene ropa nueva. Todo. Entonces... Hoy sí. Yo te dije... Yo te dije que ese iba a estar bueno porque... Más o menos... Yo sé que estas cosas no vienen de China. Yo sé que no vienen de China. Pero solamente las cartonesas. Y eso es lo que a veces tiene que saber uno. Muchas veces tiene que saber uno. Porque... Para muchos... Tiene que tener uno poco conocimiento para poder comprar. No nomás de traer dinero y gastar. Porque... En mis 12 años de estar comprando stories. He visto cientos de personas que... Vienen, gastan su dinero, pierden, se van. Cientos. Y nosotros somos constantes porque... Somos... Ya tenemos más o menos más conocimiento de muchas cosas. Y aparte pues nos dedicamos a esto. Es... De esto nomás vivimos. De esto pagamos nuestros billes. De esto... Ahorramos nuestro dinero. De esto hacemos todo. No tío. Yo creo que si le pegamos a ese. No. Ese storage creo que está bueno amigo. Yo estaba checando ahorita mi teléfono. Este... Estoy viendo que eso todo lo que es de... Bay. Es una... Es una marca muy cara. Este... Playeras de 200, 300 dólares. Usadas por 100 dólares. Y... Y yo estaba viendo que los diseños están bien bonitos. Todo nuevo con su etiqueta. Pues yo más o menos calcule unas... Más o menos conté como unas 60 cajas. Y todo, todo nuevo. Tiene accesorios. Tiene ropa. Zapatos. Este... Conté tal vez como unos... No sé. 15, 20 pares de zapatos. De esa misma marca. Estaba viendo que se venden... Los más baratos. De 300. Hasta... 5,000, 6,000 dólares cada par. Yo la verdad no... No sabía mucho de eso. Pero por lo que estoy viendo que... Todo eso es Japones. Porque dice... Hecho a mano en Japón. Todo, todo está hecho en Japón. Y... Ellos son la competencia. Otra marca que se llama Supreme. De esa marca si yo sé un poco más. De Supreme? Si. Yo he escuchado Supreme. Esa... Muchas cosas que... Son cosas... Que la verdad... A mi gusto personal. No... No son para mí. Pero... Son caras. Si, eso sí son caras. Porque todo es nada más por línea. Y solo hay... Limitados. Mucha gente que se dedica nada más a comprar y revender eso. Es un negocio. Lo que podemos hacer es averiguar quién... Quién se dedica a... A comprar y a vender eso. Y podemos este... Llamar a alguien para que nos dé una idea más o menos. Qué es lo que tenemos. Porque si eso... Si eso es verdaderamente... Lo que tenemos... Hay un dinero. Hay mucho dinero ahí. Yo creo que ese va a ser el mejor. Yo he comprado buenos stores. He comprado muy buenos stores. Donde he ganado... Me ha ido bien. Gracias a Dios. Pero... Este... Mis... Mis expectativas son muy altas. ¿Por qué? No sé. Pero... Independiente... Por lo que pagamos. Y aparte de eso... Este... Cualquier cosa... Todo está nuevo. Todo viene en el paquete. Entonces... Es posible... Como vos decís. Es posible que sea la colección de alguien. No, yo creo que sí. Porque nadie va a tener una, dos o tres o un chingo de cajas nada más llenos de cosas así. Bien. Esperemos que sí. Todo salga bien. Ahorita que lleguemos... Vamos a hacer el inventario. Vamos a hacer un espacio ahí en la bodega. Y hacemos inventario. A ver que sale. Ok.